Durante tres días se tendrán una serie de actividades. El 26, 27 y 28 de julio se llevará a cabo el Festival del Manglar 2024 en Sierpe de Osa. Habrá actividades deportivas, educativas y culturales, venta de comidas e increíbles sorpresas. Todo esto en el salón principal del Colegio Rural Boca de Sierpe, que por cierto, esta institución es parte de la organización. La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Esecantón y Osa Conservación. El viernes 26 de julio las actividades serán de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Habrá una feria científica, están educativos, actos culturales y un bingo. El sábado 27 de julio de 7 de la mañana a 9 de la noche con una agenda que comprende una ecocleteada, feria de emprendimientos, copa femenina de fútbol, comparsa, manglera, cabalgata y música en vivo. Y el domingo 28 de julio de 9 de la mañana a 4 de la tarde con la copa masculina, en ese caso específicamente de fútbol y otras actividades. El Humedal Nacional Térraba Sierpe es el hogar de varias especies que se encuentran en peligro de desaparecer, por lo que quieren aportar a su protección. El humedal propiamente se localiza en el Delta del Diquís, en la confluencia de la desembocadura de los ríos grandes de Térraba y Sierpe, en Osa en Punta Arenas. El manglar tiene una extensión de 16.700 hectáreas y se caracteriza por la presencia de cuatro familias de mangle. La zona se caracteriza por su riqueza y biodiversidad. Se han registrado varias especies de aves. La zona es un punto de encuentro, precisamente, aves migratorias, mamíferos, tres especies de primates, felinos, murciélagos y otros, reptiles, anfibios, insectos y crustáceos. Los crustáceos, entre ellos los camarones, langostinos y los cangregos, son explotados comercialmente por los pobladores de la región, al igual que la piangua y la pesca. En el manglar se localizan sectores como parches de arecifes y también corales, que constituyen un nicho para la fauna marina de la localidad. El Festival de los Manglares se realiza en este distrito de Sierpe de Osa. Es una actividad cultural, artística y recreativa que se ofrecen también diferentes tours a los manglares y se realizan muchas actividades. Representa un esfuerzo propiamente del Liceo Rural de Sierpe y de varias organizaciones e instituciones locales.